del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien presentará un posicionamiento en contra hasta por cinco minutos. Compañeros, sí existe un problema para los cotizantes anteriores al 2030. Sí, las Afores no están haciendo su trabajo. Sí, el gobierno tampoco. Pero la solución que está planteando Morena es errónea. No es una reforma estructural, es una oferta electoral. Por eso el primer cuestionamiento que quiere hacer Movimiento Ciudadano aquí es ¿por qué ahora? ¿Por qué en la antesala de una elección, la más grande en la historia de nuestro país? ¿Por qué ahora, cuando está por cambiar el poder en México, no le dan la oportunidad al próximo presidente o presidenta de este país de tomar una decisión tan trascendental para la historia de México y para el futuro de las nuevas generaciones? ¿Por qué ahora? Porque no pueden resistir la tentación de meterse a la elección de este país. Porque las reformas, las 20 reformas del presidente López Obrador no les salieron como pensaban para apropiarse de la conversación electoral. Y ahora viene esta. Nosotros estamos conscientes de esto. El problema es que están jugando con el futuro de las generaciones, de las nuevas generaciones. Miren, esta es una fotografía perfecta de la vieja política. 80 años llevan acumulando un tsunami sin verdadera protección social para toda la gente de este país. Con esta reforma, no sólo van a afectar a los trabajadores, porque no mientan. Este atraco le quita su dinero no sólo a los trabajadores, el dinero que han trabajado toda la vida, sino también está tentando contra el futuro de las nuevas generaciones. Y eso no se los vamos a permitir, porque se están metiendo con nuestro futuro y nuestro trabajo es que ustedes no lo logren. Es una pena que en un debate tan importante como el de la viabilidad de un sistema de pensiones para nuestras presentes y futuras generaciones, se vea contaminado por esta iniciativa en medio de la polarización en la que se ha enfrascado este debate. Necesitamos, necesitamos altura, necesitamos las voces de todas y todos representados. ¿Dónde están las voces de los trabajadores? Porque aquí vemos que se sienten expertos de mucho, pero no vemos a las voces de los sectores representados aquí, los principales afectados. Le están quitando el dinero de los trabajadores para dárselos a otros trabajadores sin plantear una reforma fiscal de fondo, que eso es lo que tendríamos que estar haciendo, una reforma al sistema de pensiones de fondo y una reforma fiscal hacendaria de fondo. Ese tendría que ser el debate de altura y no al vapor, no en medio de una discusión electoral. No puede haber duda alguna que Movimiento Ciudadano ha legislado en favor de las personas trabajadoras del país. Nosotros somos socialdemócratas, nosotros somos progresistas, somos laboristas, somos derechos humanistas. Pero lo hemos demostrado en todas y cada una de nuestras votaciones. El problema es que en este debate no es en realidad sobre el sistema de pensiones en su conjunto, la realidad es que no quieren discutir una reforma integral del sistema de pensiones, solo buscan crear un fondo, otro más, a manera de parche y simulación en pleno proceso electoral. Esta reforma no cambia el sistema de pensiones, que quede claro, y tampoco le resuelve los problemas a los trabajadores de este país, porque 55 por ciento de las personas trabajadoras en este país están en la economía informal. ¿Qué les van a ofrecer? Ese es el futuro que nos espera y ustedes lo están tapando al sol con un dedo. Precisamente porque estamos a favor de los trabajadores y del futuro de las próximas generaciones es que Movimiento Ciudadano no puede acompañar esta reforma. Lo único que hace esta reforma es tomar injustificadamente 40 mil millones de pesos producto del sudor y del trabajo de miles de trabajadores que no han reclamado su dinero. Y les voy a decir por qué no han reclamado su dinero. Porque en este país el derecho al acceso a la información no es una garantía, porque la gente no se entera, porque la gente no sabe, porque fuera de esta burbuja de privilegios las personas no se enteran de lo que pasa y eso es una violación a sus derechos. La reforma no es distributiva, ya que beneficia a unos trabajadores en perjuicio de otros. No podemos minimizar el tamaño de los recursos que se pretenden tomar. Aprobar esta reforma significa aprovecharse del desconocimiento de las y los trabajadores sobre sus ahorros. El fondo no es viable financieramente, es opaco y no tiene reglas claras. La fuente de financiamiento no es certera. Por ello, si realmente se quisiera… Concluyo, presidenta, gracias. Si por eso, si realmente se quisiera modernizar el sistema y garantizar el derecho a una pensión digna… Se concede el uso de la palabra al senador César Cravioto Romero.